TORPEDOS Ya que este torneo nos ha dejado con ocho finalistas masculinos de los cuales solo uno se pondrá a la corona y tendrá una oportunidad por cualquier campeonato que decida. Y por el apartado femenino será entre Bayley y Sasha Banks, entre ellas se definirá a la reina del ring. Pero bueno, tal vez te acabo de spoilear y querías verlo en el CDN, que fue el video previo a este, que bueno, debiste haberlo visto, lo siento, perdóname la vida. Y bueno, al ser un evento exclusivo de Raw, no podía estar solo, así que está el tortas. ¿Cómo que el tortas? ¡No seas grosero! Es una broma, pandita, tenemos al señor pandita. Mis burbujitas sabrosuquis. Ya, supéralo panda. Tú no aprecias el talento, mis pandalivers están aquí por mí. De hecho estamos en Crown Jewel, evento donde el primer rey del ring, ¿tú te acuerdas quién fue? Ay, cómo voy a olvidar a mi delicioso mastodonte triunfando en esa ocasión. Exactamente, pero bueno, no perdamos el tiempo, que Crown Jewel, los torneos y todo el evento en sí está esperando por nosotros. Y bueno, la primera contienda, en este combate, en este torneo, de parte masculino, por supuesto, tenemos a uno de los favoritos. De hecho fue el último en clasificarse en el último capítulo de Raw. Este es el bueno, el Ace Nice, yeah, quien va a ganar. Es una posibilidad, este hombre, un ex campeón estadounidense, que bueno, en esta tercera temporada llegó y ha sido bastante bueno. Ha ganado y perdido combates, pero ahora quiere ganar el torneo. Por poquito que nos lo dejan fuera, pero tenemos aquí, por supuesto, a Dol Ziegler. Un hombre, un hombre, perdón, que clasificó venciendo a Pete Dunne o a Butch, como lo quieran llamar, en un combate sumamente técnico en Raw. Maldita peluca desteñida la que tiene, ya quítensele y déjenlo calvo. Pero bueno, Dol Ziegler ya participó en el torneo en la temporada anterior, y aunque bueno, no le fue muy bien, en esta ocasión podría ser lo bien de haber retirado a Chris Jericho en Summerslam. Bueno, este es el momento de Dol Ziegler. Y esto ya comienza, amigos míos. Y bueno, como lo dije, en él se viene dando mis predicciones y hablando un poquito de todo. El torneo quise variarlo un poquito más, ¿no? Para no hacer las mismas luchas que ya hemos visto de Roman Reigns y Gunter, que hubiera sido buena ver a la revancha mientras vemos ese codazo. O poner a Dol Ziegler contra Randy Orton, que ya se habían enfrentado en Hell in a Cell. A él es nice enfrentarlo contra Kane, ¿sabes? Prácticamente hubieran quedado combates que ya hemos visto, un tanto repetitivos. Entonces, en ese aspecto, mientras vemos ese enorme giro tornado con DDT, quise variarle un poquito. Y qué mejor que darle apertura al torneo en este evento Crown Jewel que con los dos más ágiles definitivamente de los ocho, ¿no? LA Knight y Dol Ziegler. Y aunque el empuje que le hemos dado a Dol Ziegler es bueno, y si gana el torneo no habría ninguna queja. Pero LA Knight, mientras como cargador Ziegler lo arroja, yo me quedaría con este hombre. Creo que toca darle un empuje a LA Knight. Tuvo esta rivalidad reciente con Solo Zikoa, un poquito con Bloodline. Venció a Solo Zikoa en el último row, y por eso está aquí. ¿Te imaginas que gane? Estaría bastante brutal. Por supuesto que sí, la mega estrella demuestra que Raúl tiene a los mejores. Bueno, a los mejores y a Dol Ziegler. Pero cuidado, oye, no descartemos a Ziegler, quien lleva al frente a LA Knight. Es sumamente técnico y muy talentoso. Ziegler ha estado desde el principio en la serie El Moe Universo. Ya ha sido campeón en parejas de SmackDown. Incluso los llegaron a unificar en WrestleMania enfrentándose al Miss y al Big Show. Aunque bueno, aquellos fueron los que ganaron. Ziegler siempre se ha quedado cerca a nada de estar en el evento principal. Y bueno, aquí podría ser el momento que necesita para brillar. Ojito que se arma con un escalón metálico. Aquí sí hay descalificaciones, como vemos, el árbitro le está contando. Para ganar tiene que ser por cuenta de tres o por rendición. ¿Qué es lo que quiere hacer? No sé si simplemente quiere asustarlo. Pero él a Snyde le aplica la matamarranos. ¿Cree que va a intimidar a la Mega Estrella? ¡Eso no se puede hacer! Y ojo amigos, que lo estrellan contra el poste. Pero bueno, la cuenta amigos. Dolceller tiene que entrar si no quiere ser descalificado. ¿A ti quién te gustaría que ganara? ¡Ojo machetazo de piernas! Tomado por sorpresa. ¡El Ace Nights! Llevo rato diciéndote que él. ¿Por qué me preguntas? No, pues... Ay, pandita, hijo de la... Ojito, vemos a Dolce Hiler que busca la derribarra... Ah, derribada, perdón. Hay toque de cuerdas. Debería romper el castigo. Pero es que es un rudazo. El árbitro le está contando. ¡Ojo! No le importa que lo descalifiquen. Pero L.A. Knight comienza a responder. No va a dejar que lo lastimen más. Además, L.A. Knight viene un tanto lastimado por esas trifulcas que tuvo con el Bloodline recientemente. Por lo cual no está al 100%. Entonces, bueno, tal vez estamos justificando un poco su posible derrota. Tocará ver qué es lo que sucede a lo largo de esta lucha que está siendo brutal. Buenísima. ¿Qué manera arrancaría? Ahí está el codazo clásico. Dolce Hiler es muy talentoso. Nadie lo puede negar. Por eso está en Raúl. ¡Ojo, amigos! Que ha despertado el gigante dormido. Por supuesto, L.A. Knight va a avanzar a la siguiente ronda. Es lo que él dice. Y también lo dice el pandita. ¡Ojo! Que viene un codazo. ¡Buah! Le clavó todo el codo en la mandíbula, en la nariz. Sinceramente, este evento de Crown Jewel, como lo he disfrutado en las tres temporadas, es de lo que más me gusta hacer este torneo. Porque es sumamente impredecible. Cualquier cosa puede suceder. De repente vamos a ver a Roman Reigns squashado y pierde. Igual Gunter, los que han sido super dominantes. Cosas así pueden terminar sucediendo. Y lo que menos esperas tal vez un Kane, un Sheamus, un Dolph Ziggler ganando el torneo. Eso puede suceder. Pero vemos L.A. Knight como levanta a Ziggler, amigos. Y lastima la pierna. ¡Pobre delfincito! ¡Cómo van a dar! Algo que hay que aplaudirle es que Dolph Ziggler ha venido al torneo sin Braun Strowman. Viene a competir por su cuenta, demostrar esa calidad tal como lo hizo en Summerslam contra Chris Jericho. Y si logra aquí vencer a L.A. Knight, amigos, sería increíble. Enorme suplex alemán. Oye, cayó de cabeza. ¿Será que es el momento de creer en Dolph Ziggler? Ojito, que carga L.A. Knight. Enorme. Dos rodillas en las costillas. L.A. Knight, no te puedes dejar humillar así. Bueno, yo diría que sí, ¿eh? Mucha gente creemos en ti. Este es el momento. Bueno, tendríamos que ver qué tan buen momento es. Yo creo que no hay que descartar, amigos, el momento de Dolph Ziggler. Quien aplica ese machetazo de piernas y tiene el remate, se conecta con su remate. Esto puede ser definitivo, así como lo hizo en Summerslam. ¡La enorme, súper patada! ¡No me lo puedo creer! Dolph Ziggler busca la cobertura, amigos. La cuenta por uno. La cuenta por dos. Y Dolph Ziggler se acaba de llevar una victoria. ¡Ay, qué asco! No, pandita, no te pongas así. Porque, bueno, amigos, Dolph Ziggler avanza a la siguiente ronda del torneo. Hay que decirlo, lo hizo bastante, bastante bien. ¿Avanzaría la semifinal, si no me equivoco? Y, bueno, les digo, cualquier cosa puede suceder cuando la máquina lo controla todo. Y, bueno, en este momento el panorama pinta de esta manera. Dolph Ziggler avanza a la siguiente faceta. Pero, bueno, aún quedan tres plazas más. Y, bueno, esto es caminando y meando, friendo y comiendo. Porque, bueno, hay muchísimos combates en este torneo. Es de los eventos más largos que solemos hacer. Y aquí está, amigos, la máquina de la destrucción. Por supuesto, Bobby Lashley, un excampeón estadounidense. Quien, bueno, quiere ganar este torneo y tener otra oportunidad contra Batista. Méndigo chocolate delicioso. Mira, masculino y sensual. Ay, pandita, no hagas que me den asco y ganas de vomitar, de huacarearme. Pero, bueno, Bobby Lashley es un candidato muy poderoso. Está muy determinado a ganar. Pues mi corazón ya lo tiene y todo mi cuerpo cuando lo pida. ¿Qué les parece, amigos? Si me hacen un favor y olvidamos las porquerías que nos dice este panda cochino. Y disfrutemos del torneo que continúa. Continúa y tenemos aquí, amigos míos, es nada más y nada menos que Roman Reigns. Por supuesto que sí. La cabeza de la mesa. Este hombre. El primer campeón de la WWE en el modo universo, por supuesto. Ha estelerizado dos WrestleManias. Oye, y ser el rey del ring sería lo que le falta. Y una noche de pasión con el pandita. Esa creo que no la ha tenido, pero pues yo lo ayudo. Todo sea por él. Méndigo panda golosote. Pero, bueno, esto ya comienza. Un duelo de titanes increíble. Mientras tenemos como Roman Reigns derriba a Bobby Lashley. Bobby Lashley me gustaría que avanzara y que ganara el torneo. Estaría súper bien. No me molestaría. Este, creo que el squash que le hicieron en Hell in a Cell lo ha afectado muchísimo. Entonces, mi predicción, ya lo dije en el se viene. Yo me quedaría con Roman Reigns definitivamente. Además, sabemos que el que gane aquí se va a enfrentar directamente a Dolph Ziller en la semifinal. Pero, bueno, vemos ese codazo en la frente del chocolatito sensual. Me gustaría a mí ser el referee para estar en medio de los dos y que me hagan sanduichito. Bueno, sería más bien un sándwich napolitano, ¿no? Ojito, vemos a Roman Reigns lastimando el rostro de Bobby. Bueno, panda, y me da curiosidad, ¿tú con quién te vas? No, pues nos vamos los tres juntos. Pero sí tengo que elegir el chocolatote sensual. Es que es más grande, más robusto y más apapachable. Aunque me gustaría conocer a la cabeza. Ya, panda, por Dios. Pero, bueno, amigos míos, solo uno avanzará. Lo importante no es ni lo que tú creas ni lo que yo quiera. Ya, al final, la máquina hará lo que quiera, ¿no? Veamos cómo lleva de en cara contra la lona Bobby Lashley, quien está sufriendo en este punto del combate. Estos dos gladiadores lo van a tener que dar todo para avanzar a la siguiente fase. Y, ojito, Bobby Lashley con esta enorme desnucadora. ¡Qué poder que tiene! Una vez que te engancha con la Lance y la Full Nelson, es imposible que te pueda zafar. Y quizá por más oportunidades que le hemos dado a Bobby Lashley, no las ha podido aprovechar al máximo. Entonces, tal vez esta es la oportunidad que necesita en su carrera dentro del Modo Universo. Y, bueno, me parece que Roman Reigns ya ha participado en el torneo Rey del Ring en dos temporadas. ¡Y, ojito, qué cargan! Y con enormes salpullidas a Moana interceptaron a Bobby Lashley. Roman Reigns tiene el remate. Lo preparan. No puede ser, amigos. Lo mandan sobre las cuerdas. ¿Querrá aplicar la lanza? ¿Qué es lo que quiere Roman Reigns? Pero Bobby Lashley saca a relucir esa fuerza invirtiendo, amigos míos, porque si Roman Reigns conecta con su lanza, esto se habría terminado y no le va a dar ni un milímetro, ni un segundo. Yo quiero que me dé todos sus centímetros, ese grandulón. O el otro también, no me quejo. Bobby sabe que está en absoluto peligro en este punto. ¿No tiene que darle margen a que Roman conecte con su lanza? Estas son el tipo de luchas, de contiendas que nos interesan en el torneo Rey del Ring, amigos míos, donde lo van a dar todo. Donde van a sacrificar hasta el último segundo posible para salir como ganadores, como vencedores, como los reyes del ring. Y Roman viene corriendo. Bobby Lashley lo detuvo. Creo que buscaba la lanza. ¡Vamos, Bobby! Debo decirte que aquí yo sí que me voy con Roman Reigns, pero bueno, al final lo que la máquina decida, amigos, y esté en una mala posición, buscan el arrastre. Nuevamente, pero se logra levantar. Y otra desnocadora, amigos, están fulminando a la Ashley por completo. Y va a ser el UAAA con la lanza brutal. ¡Bobby! Yo creo que lo acabaron. Pandita la cuenta por uno, dos, amigos, y Roman Reigns avanza a la siguiente fase, a la siguiente ronda. Vaya victoria se acaba de apuntar Roman Reigns, hay que decirlo, en su tercera aparición, si no me equivoco, en el torneo Rey del Ring. Bueno, no estoy muy seguro si participó en la segunda edición, yo creería que sí. Pero bueno, va a ser muy difícil si quieren vencer a este hombre, amigos míos. El pito de la mesa, por supuesto, Roman Reigns avanza a la siguiente faceta. Y es una faceta donde colisionará con Dolph Ziggler. ¡Buah! Esto va a estar impresionante. Bueno, va a ser una masacre para Dolph Ziggler. ¿Para qué te miento? Uy, realmente es de alto peligro y cuidado este hombre, amigos. El monstruo rojo Kane, quien me parece que participa por primera vez en su carrera dentro del Modo Universo en el torneo Rey del Ring. Un hombre ganador del Money in the Bank de SmackDown en la primera temporada del Modo Universo. Fue campeón de la WWE, muy dominante, por cierto. Fue campeón intercontinental en esa primera temporada también. Campeón en parejas junto a Daniel Bryan en la segunda temporada del Modo Universo. Y de hecho destruyó y dejó tan mal a Daniel Bryan en Summerslam que ese hombre se ha retirado. Se ha ido al Modo Universo de E.I.W. que es exclusivo para miembros o algo así. Pero bueno, el monstruo rojo Kane está on fire. Gracias por no dejarme decir nada. Me daba miedo. Yo te protejo, panda. ¡Ay, tenemos al mayoneso de Cheymus! Ya, tú sigue diciendo tus babosadas. Pero bueno, está aquí, amigos, el Guerrero Celta, por supuesto. Un ex campeón 24-7. Ha sido campeón en parejas en el pasado tanto con Cesaro como con Kevin Owens. ¡Uy! Y también fue campeón en parejas con Rich Holland, ¿no? En esta tercera temporada. Y bueno, el ámbito individual tampoco ha brillado mucho. Pero esta es su oportunidad de demostrar, amigos, por qué mucha gente cree en el Guerrero Celta. Yo me voy con él, simple y sencillamente, porque el otro me da miedo. ¡Es muy monstruoso! Pandita, yo no te voy a culpar. Así que bueno, el Guerrero Celta tendrá que ser el héroe. Pero vean, ahí está la pata de parte del monstruo rojo Kane, quien conecta con enorme DDT. Según mis predicciones, yo me iría con el monstruo rojo Kane, quien... ¡Uh! Aplica catapulta. Es un hombre grande y muy dominante que a lo largo de todas las temporadas en el Modo Universo lo ha hecho bastante bien. Pero probablemente sea el momento de Cheymus quien ojo lo lleva para atrás. ¡Mayoneso! Y bueno, este torneo rey del ring está haciendo todo lo que yo me esperaba y más, debo decirlo. Combates bastante interesantes, resultados que no me espero en algunos casos. ¡Ojito! Cargan y quebradoras sobre Cheymus. Pero es lo que tiene, amigos míos, cuando la máquina lo controla todo. Veamos cómo sacan volando a Cheymus nuevamente. Creo que de alguna forma ese es el encanto del Modo Universo. Que cualquiera, tu favorito, puede ganar y ser campeón máximo, ¿no? Como Ali en Summerslam, que bueno, no fue campeón mundial, pero pudo haberlo sido. ¡Ay, no! No tenía ninguna posibilidad. Eres un panda muy hater. Pero bueno, se me está pasando decirlo. Pero Kane clasificó en este torneo venciendo a Mustafa Ali justamente por su parte de Cheymus. ¿A quién venció? No me acuerdo. ¡Ah! Creo que a Carrion Cross. Es verdad, lo derrotó y terminó por avanzar en esta ronda, en esta contienda. Muchos buenos nombres han caído. Muchos buenos y Carrion Cross. Bueno, sí, la verdad es que no le ha ido muy bien, aunque ahorita tiene una facción. Pero digo que muchos buenos nombres han caído. Pero es que a lo largo de todo el torneo, solo uno tiene que quedar como el ganador. El rey del ring, quien tendrá una oportunidad por cualquier cinturón, ya sea el campeonato mundial de los pesos completos, el título estadounidense que Christian lo ha posicionado muy bien, los títulos en pareja que los campeones lo están haciendo increíble. ¡Cuidado que Cheymus está en una mala posición! ¿Qué va a hacer Kane? ¡Enorme lazo, amigos míos! Y lo terminan por sacar. ¡No, Mayoneso! ¡Defiéndeme de ese Barney malvado! ¡Cheymus es un guerrero celta! No le tiene miedo a nada. ¿Qué es lo que va a hacer? ¡No, no, no! ¡Enorme suplex! Y al frente. Pensé que lo iba a sacar, pero no terminó dañando. Sabe que la acción tiene que continuar y finalizar dentro del ring si quiere avanzar a la siguiente faceta. Pero bueno, ojito. Sobren las cuerdas. Mandan al monstruo rojo Kane y lo reciben con esa quebradora palanca al brazo. ¿Dos castigos en uno? Oye, Cheymus tiene los elementos para avanzar y ser el rey del ring. ¿Por qué no te imaginas? Cheymus, Batista, campeonato mundial. ¿Puede ocurrir? Claro que puede ocurrir. Y va a pasar. Aunque bueno, no tiene muchas esperanzas contra mi hombresote, mi animalote sensual. ¡Y ojito! Cheymus, amigos, derriba con el Yurinagi. Brutalmente derribada para el gigante monstruo rojo. La máquina roja de destrucción está en problemas. Y vean, lo llevan contra las cuerdas. No puede ser. Van a lastimar sus gomilocas, amigos. Sus gomitas del monstruo rojo. Las de Fresita, gente. Lo están dejando súper mal. Quiere que se detenga, por favor. Para el hermano mío. Y amigos, está muy lastimado. Pero, ojo, se levanta. Está muy molesto Kane. De la nada. No, 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 no. Viene con la tumba. Rompe cuellos. No puede ser, amigos. Y con cobertura al estilo de su hermano. ¿De dónde sacó eso la cuenta? Por uno, dos y tres. No, fulminaron a Cheymus. Me lleva la que me trajo. Estás muy mufador últimamente, pandita. Pero bueno, ese es el resultado que yo quería. Aunque Cheymus me gustó lo que estaba haciendo. Siento que si él hubiera avanzado no hubiera habido ningún tipo de problema. Pero amigos, el monstruo rojo Kane va a darlo todo hasta que tenga un campeonato en sus manos. Muchas felicidades a este hombre. Y coloca su nombre en la siguiente llave pasando a la semifinal. Pero bueno, tocará averiguar quién será su oponente. Y no vamos a esperar ni un segundo más. Porque viene, por supuesto, amigos, la víbora Randy Orton. El ganador del Royal Rumble en la primera temporada, amigos. Ex campeón de la WWE. Dos veces campeón universal. También ha sido campeón estadounidense. Y bueno, quiere volver a la cima. Este es un viejito como me gustan. Llenos de experiencia y sabrosidad. Randy Orton avanzó en el torneo rey del ring derrotando a Braun Strowman. Y por eso clasificó para llegar hasta este punto. Por supuesto que sí. Y bueno, este señor en las octavas de final lo va a dar todo. Vamos, Randy. Al diablo, Randy. Ya me acordé que está aquí Gunther. Exactamente, amigos. Tenemos al general del ring. El ring general que se va a hacer llamar el King General. Y bueno, ya lo dije yo. Este es mi favorito, mi gallo. Yo quisiera que ganara el torneo rey del ring este señor. Si yo buqueara todo, este hombre lo ganaría. Es que derrotó a Roman Reigns dentro de la celda infernal. Es una victoria que no podemos dejar pasar, por supuesto. Y bueno, si bien esa rivalidad ya la pudimos dejar de lado. Ver a este señor con la corona. Con una oportunidad al campeonato máximo. Puede ser glorioso. ¡Ay, sí! Quiero uno de estos para llevar y dos para comer. Y bueno, esto ya comienza, amigos. Ojo que el derribado Randy Orton. Gunther ha sido implacable desde su llegada en el moniverso. Y ha tenido luchas impresionantes con Kevin Owens. Con John Cena. Con el propio Roman Reigns. Y bueno, por su parte, él clasificó venciendo a Kofi Kingston. Tenemos esta contienda aquí. Sinceramente es la lucha que más me llama la atención. Esta es la de Bobby Lashley con Roman Reigns. Pero este definitivamente el que gane va a estar impresionante. Son dos mega estrellas. Dos super nombres del moniverso. Y yo simplemente pondría a Gunther por encima. Para hacerlo crecer en el moniverso. Darle ese mega push. Pero ojito, amigos. Están dominando a Randy Orton. Ojo, tiene el movimiento personal, Gunther. ¡Ese es mi hombre! Y ojo, que levantan y derriban. No puede ser. No está pudiendo hacer nada Randy, amigos míos. ¿Y qué es lo que hace Gunther? Lo prepara. Va sobre las cuerdas. Aplica un lazo. Un lazo increíble. Tiene el remate. No puede ser que van a squashar a Randy Orton. Y bueno, esto es ver para no creer, amigos míos. Ojito, que preparan a Randy. Y le aplican el bombazo con sinfonía. Busca la cobertura. La cuenta por uno, dos, tres. Y esto se termina. Vaya victoria tan dominante, amigos. Implacable. Increíble lo que acaba de hacer Gunther. Fulminó a Randy Orton. Un múltiples veces campeón del mundo. Y lo más impresionante es que me ha hecho sudar. A este pandita peludito. Lo ha hecho vibrar como nunca antes. Ya, panda, por favor. Y bueno, amigos. Básicamente, la llave de la semifinal queda de esta manera. Cuatro hombres. Que bueno, vamos a descubrir quiénes avanzan y quién ganará en este mismo capítulo en un instante. A como van las cosas. No me extrañaría una final entre Roman Reigns y Gunther. Que personalmente me encantaría. Pero más nos va a encantar, amigos. El próximo evento, Survivor Series. En el capítulo 225. Estamos a cinco episodios de ese combate. Una guerra de marcas que ya ha comenzado. Este Rowe ya puso, digamos, que el primer clavo en la tumba, probablemente. SmackDown fue atacado por las superestillas de Rowe recientemente. Esperemos que no contraataquen los de SmackDown, tal vez en este mismo evento. Así que no te pierdas, Survivor Series. Ya llegaremos a eso. Pero bueno, el torneo Rey del Ring va a pasar, amigos, a la fase de semifinales. Así es. Donde cuatro hombres van a reducirse a solo dos. Y uno de estos intenta ser Dove Ziegler. Pero bueno, este hombre temprano en el evento ya derrotó a LA Knight para clasificar. Yo no quería que ganara, pero pues tengo que admitir que fue impresionante su victoria. Siendo un delfín tan apestoso, tan feo, tan patético. Pues ahora sí me impresionó. ¿Para qué te digo que no? Y bueno, tenemos por otro lado a Roman Reigns. Un hombre que no sé si decir que nos impresionó. Porque bueno, la gente ya esperaba su victoria. Lo hizo impresionante. Esa colisión de gigantes entre él y Bobby Lashley estuvo brutal. Pero bueno, en un punto donde solo uno avanzará. A ver, la lógica me diría que Roman Reigns tiene que vencer aquí. Pero creo que en un torneo donde se quiere darlo todo, no se trata de lógica, sino de corazón. Y bueno, esto ya arranca, amigos. El torneo rey del ring, la primera semifinal. Ojo que Roman Reigns derriba a Dolph Ziggler. Oye, tenemos dos por uno. El grandote y sensual Roman Reigns aplastando al apestoso de Dolph Ziggler. La verdad es que lo voy a disfrutar. Y ojito, que lanza la primera de la lucha que termina por partir por la mitad a Dolph Ziggler. Y vean, hace la pose del superhombre. Lo está disfrutando. Y yo también. Y bueno, uno de estos hombres avanzará a la final del torneo, amigos míos. ¿Quién será? Eso sí que no lo sé. Pero bueno, tendremos que observarlo, ¿no? Aquí quizás lo ideal hubiera sido que LA Knight avanzara para que continuara con esa historia contra el Bloodline que se estaba gestionando. Pero bueno, Dolph Ziggler demuestra, amigos. Ese espíritu que lo caracteriza. Ojito viene giro con desnucadora brutal. Y Roman Reigns tiene el movimiento personal. Oye, no va a perder ni un segundo. Salpullida Samoan, amigos. Le da la vuelta como si fuese un filetito. Y ahora la Contraluna con enganche. La cobertura, amigos. La cuenta por uno. La cuenta por dos. Pero no, Dolph Ziggler se niega a morir. Tiene ese espíritu, amigos míos. Como les digo, lo va a dar todo. Y así le tengan que arrancar esas greñas feas. No se va a rendir. Pues debería hacerlo. Bueno, y también que le arranquen las greñas. Eres un panda abusivo. Pero ojito que Dolph Ziggler comienza a responder. Y es lo que tiene que hacer. Oye, ¿la gente no suele creer que Dolph Ziggler pueda hacer cosas increíbles? Ah, bueno, con razón. Tenemos la lanza, amigos. De parte de Roman. Y bueno, no va a perder el tiempo. La cobertura de la cuenta por uno. Por dos. Y Roman Reigns avanza a la siguiente fase. Hoy me encantaría que me partiera así con ese poder. Que tiene, uy. No, panda. Pero bueno, muchas felicidades a Roman Reigns, amigos. Y es ya pues nuestro primer finalista. Y así como lo dijimos, Roman Reigns se apunta en la gran final de este torneo, amigos míos. Buah, ¿quién será el otro? ¿Será Kane tan dominante? ¿Será Gunther tan implacable? Vamos a averiguarlo de una vez. Y honestamente me muero de curiosidad porque tenemos a dos semifinalistas muy poderosos. Ya vimos lo que Kane hizo con Seamus y una buena batalla, pero al final terminó por avanzar este señor. Y es que de la nada sacó la tumba, rompecuellos. Eso podría ocurrir aquí mismo. No, este grandote y feo no. Por favor, papasote. Defiéndeme con tus brazones. Bueno, sí que tiene buenos brazos, hay que decirlo. Y aquí tenemos, amigos, al general del ring, Gunther. Por supuesto, este señor sumamente poderoso. Quien no perdió el tiempo directamente fue y destruyó a Randy Orton, no me lo puedo creer. Oye, ¿te imaginas que haga lo mismo con Kane? Ojalá, yo quiero ver eso. Bueno, y de Gunther también quiero ver eso. Pero bueno, esto ya comienza, amigos. Esta es una semifinal. Dos grandes, dos poderosos de Gunther rápidamente lastimando el brazo. ¡Qué enorme machetazo! Estas son maniobras clásicas de Gunther. Y bueno, un hombre que ha sido sumamente dominante. Pero Kane, amigos, no olviden que ha sido ganador del Money The Bank. Campeón mundial, campeón intercontinental en parejas. Campeón triple corona, básicamente. A estelarizado Wrestle Manias ya. Por su parte, Gunther llegó en esta tercera temporada. Es básicamente nuevo en el modo universo. Y la verdad es que ha sido muy impresionante todo lo que ha hecho. Pero por supuesto, el monstruo rojo no se deja impresionar. ¡Qué patada! Y por supuesto va a imponer más resistencia, ¿no? Ya sabemos que en una llave, en la final, está Roman Reigns. Pero por el otro lado, ¿podría ser Gunther tener esa revancha contra Roman Reigns? Que honestamente es lo que yo preferiría. Pero Kane y Roman Reigns también es que tienen historia en el pasado, en la primera temporada. ¿Cuántas veces no se enfrentaron? ¿Hubo una cama de alineación? ¿Campeonato de por medio? Entonces, la final del torneo puede ser muy impresionante. Y ojito, que le dan otro patadón a Gunther. Nunca habíamos visto el moniverso que trataran tan mal a Gunther. Y ojo, ¿qué le aplica a nadie a Camello? Amigos, no va a alcanzar las cuerdas. Si se rinde, Gunther no puede ser. Vamos a ver al general del ring rendirse. Si se rinde, Kane terminaría por avanzar. Es que esto no me lo puedo creer, pero bueno, el general, amigos, está muy decidido. No van a hacer que se rinda. Yo creo en él. Es definitivamente nuestro favorito en este punto. Pero, pandita, no cantemos victoria, que lo mufamos. Ah, no. Entonces, que gane el otro feo que nadie quiere. Y ojito, que derriban al monstruo Rojo King. Hace rato, Cheimos lo estaba dominando. Pero de repente se despertó con los remates. Entonces, tengan mucho cuidado en ese aspecto. Y es, Kane, amigos. ¡Guau! ¿Quién arroja a Gunther? Lo sacó. Es lo que tiene. Despierta el aná del monstruo rojo. Saca sus poderes maquiavélicos de ultratumba, del infierno mismo. Y es definitivamente un dream match este. Kane en su mejor momento en el M.O. Universo. Contra Gunther en este gran momento en su llegada. Dos hombres que vienen con grandes victorias de Hellen. El ojito enorme suplex le está costando a Gunther. Pero ahí está. Ahí está. Revive el monstruo rojo Kane. Pero Gunther no va a esperar. Lo termina por sacar. No va a esperarlo ni un segundo. Le dice. No, te tengo miedo. No, está celebrando antes de tiempo. No, amigos. Amigos, está celebrando antes de tiempo. Y Kane tiene el remate. Lo manda contra las cuerdas. Gunther tiene que hacer algo para escapar. Pero logra esquivarlo muy bien por él. ¡Vamos, Gunther! ¡Uy, panda! Es difícil que tú y yo estemos de acuerdo en lo mismo. Y me da miedo que lo estemos muffando. Pero bueno, la verdad es que está sumamente motivado el posible King General. Cuidado que está en una mala situación. Y terminan por expulsarlo, amigos míos. Estamos viviendo la semifinal en el torneo Rey del Ring. Aquí en Crown Jubal, amigos. El monstruo rojo Kane. ¡Gunther! ¿Quién ganará? ¿Quién avanzará la siguiente faceta? No me lo puedo creer. Pero ojito. ¡Gunther! Toma y derriba con ese poder que tiene al monstruo rojo. Pero Gunther reacciona con ese lazo brutal. Ese riatazo que casi le arranca la máscara y la cabeza completa. ¡Qué combate! Está siendo mi favorito, amigos. Y más que nada porque, claro, yo quiero que gane uno. Pero lo acabo de muffar porque es cargado. ¡No! ¡No, maldita sea la tumba! Rompe cuellos, amigos. Y me parece que hasta aquí llegó el general del ring. La cobertura por parte del monstruo rojo. La cuenta por uno. La cuenta por dos. La cuenta por tres. ¡No! ¡Ay! Bueno, amigos míos, podríamos repetirlo, podríamos dejarlo así, pero ¿dónde está la gracia, no? La intención es que cualquier cosa pueda pasar. Y los caminos han sido trazados, amigos míos. La gran final la tendremos. Roman Reigns, el monstruo rojo Kane, en unos instantes. Pero antes de continuar, haremos una pequeña parada para meterte un poquito de spam. Primero que nada pedirte, por favor, que le des like, por favor. Eso ayuda mucho al contenido, ¿de verdad? ¿Ayuda a que le llegue a más personas de esa manera? Bueno, creo, no sé. Y por supuesto, también para agradecer al tema musical que estamos usando, Like Waves, por supuesto, del grupo Watching the Abyss. O Abyss, o como sea que se pronuncie. Pero la verdad es que es un temazo, y la verdad es que lo tomamos sin ninguna clase de permiso, como el tema oficial de Crown Jewel de la tercera temporada. Te recomiendo, por supuesto, que lees una oportunidad, que lo escuches. Es una gran canción que, por supuesto, te dejo en la descripción. Y vamos a irnos, por supuesto, a la final del torneo Reina del Ring. Oye, quedó increíble. Y bueno, tendremos que averiguar quién es la Reina del Ring. Y bueno, aquí tenemos, amigos, a la finalista, por supuesto, Bailey, ¿no? Y espero que, como ya te dije, no te hayas perdido el Se Viene Crown Jewel. Y ahí podrías ver cómo fue que llegamos a este punto. Bailey, ha sido increíble. La verdad es que en esta tercera temporada está un poquito desaparecida el modo universo. Quizá la primera temporada fuera mejor para ella cuando fue campeona femenina de SmackDown, llegó a WrestleMania y todo. Así que necesita más que nadie esta oportunidad. Necesita eso y hacer ejercicio para bajar la grasita de los glúteos. Cierto, pero bueno. Bailey, amigos, clasificó derrotando a Natalya, por supuesto. Y vimos que también venció a Liv Morgan en el torneo. Entonces está a una victoria más. Pero no va a ser sencillo. Porque está la patrona, la jefecita. Efectivamente, tenemos a Sasha Banks aquí, amigos míos. Una mujer que avanzó derrotando a Becky Lynch. Increíble, claro que sí. Y luego derrotó a Shane, a Baszler, en el se viene de Crown Jewel. Y por eso llega a la gran final. Y sinceramente, qué buena final. Oye, no me lo esperaba de esta manera. Bailey, Sasha Banks, dos de las cuatro jinetas. Mira, quién gane aquí. No tengo ninguna queja al respecto. Yo sí. Vamos, Sasha. Bueno, claramente, yo también me iría con la patrona Sasha Banks. Pero es que, claro, como te digo, Bailey no ha tenido una gran tercera ni segunda temporada. Tampoco tuvo. Este es su gran momento de ser la reina del ring. Y recordemos que la ganadora aquí, mientras vemos ese rompecaras de parte de Bailey, la que triunfe, va a tener una oportunidad. No solo va a tener la corona, sino va a poder elegir qué campeonato quiere. Ya sea el campeonato 24-7, lucha por el campeonato mundial de la WWE femenino, o los campeonatos en pareja incluso, ¿no? Y vemos rápidamente, amigos, la Sasha Banks iba con rompecaras a Bailey. Los títulos en pareja no sirven de nada. Ay, que se abracen y que las dos ganen y vayan por esos títulos a ver si tan valiosos son. Anda, por favor, no entierres la división femenina y menos la división en parejas femenina. Pero bueno, Bailey, amigos, dominándolo todo. Estas dos mujeres debutaron juntas el Moniverso. Mientras vemos cómo sacan a Sasha Banks, debutaron juntitas para la primera temporada. En aquel momento cuando reforzaron la división femenina de esa marca. Representaron en Survivor Series. Entonces prácticamente se conocen desde el principio. Así que, como les digo, una final entre estas dos mujeres es increíble. Hemos cachetadón de parte de Bailey. No me puedo creer, está dominando ella. Pero va a ganar mi Sachita, no tengo dudas. No sé, yo ya cambié de opinión, pandita. Yo sí me voy con Bailey, definitivamente. Creo que Sasha Banks puede ser grande en cualquier momento. Pero este es el momento de Bailey. Es el momento de perder de Bailey. Sí, estoy de acuerdo contigo. No, yo no dije eso. Ojo que le aplican rompecaras increíble. Y viene con dos patadas en la mandíbula en el rostro. Lo único bueno de que no estemos de acuerdo es que no me vas a mufar el resultado. Me echaste a perder a Conter. ¿Por qué no le fuiste al méndigo Barney feo? Panda, ¿te habías dado cuenta que eres demasiado dramático? Todo para ti es el fin del mundo. Me has insultado. ¿Por qué? Pero bueno, enormes patadas de parte de Sasha Banks, amigos míos. Qué final del torneo Reina del Ring. Y bueno, ojito que buscan las patadas, pero no lo consiguió en la segunda temporada, si no me equivoco, en el torneo Reina del Ring. En ese momento fue Maris quien terminó triunfando. Pero bueno, vean la agilidad de Bailey. Maris fue la primera campeona, bueno, la primera Reina del Ring. Honestamente no recuerdo si en la primera temporada tuvimos torneo como tal. Ah, yo te puedo decir, no. No me acuerdo, digo. Bendigo, panda, ojito, plancha, cruza en el esquinero, amigos. Bailey lo está dando absolutamente todo. Pues entonces que dé unas cinco vueltas a la cuadra, ¿no? Ahí a ver si la grasita baja, pero no a las pompas, sino que se vaya de su cuerpo. Ya, panda, no seas tan bully. No lo puede evitar, está en mi ADN, en mi sangre. Pero, amigos, va a responder Sasha Banks, pero no. Ahora es Bailey quien le ataca. Una lucha muy pareja. Qué final del torneo Reina del Ring. Solo una vencerá. Y bueno, qué buena plataforma para la división femenina de Raw, hay que decirlo. Ha sido impresionante las ocho participantes en el torneo. Pero bueno, ojito, que está en una mala situación en este momento. Bailey toma un poquito de espacio, amigos, y viene con la plancha brutal. ¡No! ¡Sí! ¡No, jefecita! Le quieren aplicar el Bailey to Bailey, pero bueno, Sasha Banks empieza a responder. No va a dejar que la conecten, porque bueno, con ese finisher ya logró avanzar hasta esta ronda. Ojito, amigos míos, que Sasha Banks viene con dos patadas. Tiene que hacer a salir posible, pero Bailey contraataca. Y es ella, amigos. ¿Quién la toma? Suplex de estómago. Este es el momento de Bailey. La cobertura la cuenta por uno, por dos, amigos. Y Bailey acaba de ganar el torneo. ¿Ella es nuestra reina? Correcto. Y debo decirlo, yo estoy contento por Bailey. La verdad, se merece un empuje en el MOA Universo. Sí, definitivamente. Pero de las escaleras. ¡Basta, panda, por favor! Aquí, amigos, tenemos a la ganadora. A la reina del ring. Bailey lo ha conseguido. Y bueno, podrá optar por cualquier campeonato femenino que ella decida. Muchas felicidades a la reina. Un camino que ha sido sumamente complicado. Pero no cabe duda que lo dio todo para este momento. Definitivamente Crown Jewel está siendo muy disfrutable. Y bueno, puede acabar o muy bien o no tanto, para serte honesto. Aunque no descarto la posibilidad de que haya fanáticos del monstruo Rojo Kane. Así que bueno, amigos. Vamos a la gran final del torneo Rey del Ring. ¿Quién será? Vamos directo a la acción. Y bueno, amigos. Se aproxima el jefe de la mesa. Por supuesto, amigos. El jefe tribal. Roman Reigns. Que bueno, se ha abierto camino. Se ha abierto paso. Para llegar a la gran final de este torneo. Ha derrotado a tantas personas ya en el trayecto. Venció a Ludwig Kaiser. A Bobby Lashley. A Dolph Ziggler. Y ahora está a una sola victoria, amigos. Prácticamente de ser el rey del ring. Vamos, Roman. La gente cree en ti. Grande y musculoso. Guapetón sensual. Y de cabellera majestuosa. Uy, uy, uy. Personalmente me hubiera encantado la final entre Gunter y Roman Reigns. Pero bueno, a falta de pan tortillas. Y siendo justo este monstruo rojo. Se abrió paso destruyendo todo. Y ganándose su lugar. Derrotó a Mustafa Lee. Ya derrotó a Sheamus. Derrotó al mismísimo Gunter. Y bueno, podría volver al estrellato. El monstruo rojo Kane. Buah, qué buena tercera temporada se está armando. Hay que decirlo. Buah, buah. Ahí va a sacar esos fuegos que me dan mucho miedo. Oye, Panda. ¿Te das cuenta que tú y yo le vamos al mismo, no? Ay, no. Ay, sí, Panda. Espero que no lo estemos mufando juntos. Pero bueno, amigos. La gran final del torneo rey del ring aquí en el evento central de Crown Jewel. Solo uno vencerá a Roman Reigns y el monstruo rojo Kane. ¿Quién debería triunfar? Obviamente debe perder Kane y ganar el hombresote sensual. ¡Vamos, Roman! Bueno, no hay nada escrito sobre piedra. Los dos han sido sumamente dominantes en esta contienda. Y hay que decirlo, no. No hay ninguno que me atreva a decir que está en desventaja. Han arrollado por completo sus llaves. Pero bueno, solo uno triunfará. Ya tenemos a la ganadora del torneo reina del ring. Falta saber quién será coronado como el rey masculino. El masculino es mi mastodonte. Le hubieras visto su cul. Ojito, amigos. Que cargan a Roman Reigns la contralona de poder. Y me acaban de salvar de las guarradas que ese panda estaba por decir. Y lo vuelven a cargar, amigos. Y una segunda contralona. No, Roman. Me da miedo estar de acuerdo con el panda porque prácticamente los mufaríamos juntos. Sería la mufa al doble, ¿no? Al cuadrado. Pero la verdad es que Roman Reigns como el ganador del torneo sería increíble. Yo creo que es de lo que le falta, ¿no? Y bueno, termina por sacar al monstruo rojo. Y es lo que tiene que hacer, amigos. Y vean, empieza a levantar la mano. Los unos. Reconozcan, me dice. Y Kane rápidamente busca a Dormilora. No me lo puedo creer, amigos. Busca que se rinda. El jefe de la tribu. No puede ser. Intenta aplicar esa Dormilora. Pero no. La fuerza de Roman Reigns es única. Un hombre que a lo largo de las tres temporadas se ha abierto paso para ser protagonista. Para ser el héroe. La cara, por supuesto, del Moe Universo. Y ojito que es derribado por Kane. No olviden que Kane de repente se levanta y aplica remates. Ese ojito salpullida Samoana. Increíble. Tiene que aplicar la lanza si es lo que quiere. Tiene tres remates. Busca levantarlo. Y debería aplicarle la lanza a Corrediza. Pero veo que en el juego no suele aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, Edge. Sí he visto que levanta a sus rivales y les aplica su lanza. Imagino que porque es una diferente. Pero bueno, aquí Roman Reigns le va a costar, amigos míos. Y comienza a hacer el arrastre para aplicarle la lanza. Pero Kane se levanta. Por favor, termina con ese monstruo feo y malvado. Quien corrió a Danielito Bryan. Y lo mandó a un Moe Universo que nadie va a ver nunca. Bueno, ahorita se llama Bryan Danielson. Pero bueno, amigos. La final del torneo aquí. Rey del ring. Qué final tan impresionante. Roman Reigns lastima el rostro, amigos, de Kane. Y bueno, ya lo hemos dicho antes. Estos dos hombres se han visto las caras en el pasado. Por ejemplo, en WrestleMania de la primera temporada. En el capítulo, si no me equivoco, fue 84. Estuvieron en el evento principal por el título máximo de la WWE. En aquel momento Roman llegó como campeón. Kane se lo arrebató. Entonces, ¿saben lo que es enfrentarse? Como les digo, también tuvieron una rivalidad que los llevó hasta Extreme Rules de la segunda temporada. Hubo una cámara de eliminación donde en el momento del campeón creo que era Kane y Roman Reigns se lo arrebató. Entonces, bueno, amigos. Saben lo que es enfrentarse. Pero bueno, tendrá que ganar solo uno. Solo uno se impondrá. Qué patadón de parte del monstruo rojo. Pero Roman Reigns se levanta. ¡Vamos, Roman! La desesperación se siente en el panda, amigos míos. Pero bueno, a base de patadas y más patadas. Tiene que darlo todo. Kane interviene por arrojar a Roman Reigns. Quien cae. Oye, cayó muy mal en el piso. Y Kane señala con la garra de Infernal. Que bueno, no hemos visto que conecte ninguna a lo largo de todo el evento, ¿no? Como tal. Pero Roman lo pone inquieto, amigos míos. Lo va a sacar, amigos. Y lazo con el que lo arroja. Pero Kane se levanta. ¡No, no, no, no! Se levantó con el remate. Roman Reigns posa con el... No, no, no puede ser. No hagas la pose del superhombre. Que eso le pasó a Gunter. Celebro antes de tiempo. Ojito que llevan sobre las cuerdas, amigos. A Roman Reigns. Está en problemas, pero termina por esquivarlo. Y viene Roman Reigns. Con giro. Y desnucadora. Lo tiene donde quiere. Tiene que hacer... Tal vez se la arrastre. Buscar la lanza, amigos míos. Está nada. Pero no se levanta. Kane es que es muy grande. Es muy poderoso. ¡No! Pandita, creo que estamos a punto de tener un déjà vu. No sé qué es eso, pero métemelo por la cola. ¡Fana, por Dios! Pero ojito viene Roman Reigns, amigos. Busca un poquito de distancia. No se define. Pero Kane responde. Con ese antebrazo se mete al rey. No puede ser. Roman Reigns está en una situación difícil, amigos. Y lo toman por el cuello. La garra infernal. Y le repite el castigo. Pero Roman Reigns comienza a responder. No va... Amigos, no se va a rendir tan fácil. No va a caer como todos los que han caído ante el monstruo rojo Kane en el pasado. A lo largo de este torneo. A lo largo de las temporadas. De los capítulos. La contra lor, amigos. Al estilo rock bottom. Con enganche. La cuenta por uno. Por dos. Amigos. Y Roman Reigns acaba de triunfar. ¡Soy un pandita feliz! Y yo estoy de acuerdo con el panda, amigos. Porque Roman Reigns lo acaba de hacer. Acaba de coronarse. ¡Buah! Increíble. Se acaba de coronar como el rey del ring. Y bueno, dentro de lo que cabe. Ya podemos ver en retrospectiva que qué bueno que no ganó Gunther. Porque así no vuelve a perder ante Roman Reigns. Ni Roman Reigns ante Gunther. Entonces, bueno. El aspecto está bastante bien. Pero bueno, Roman Reigns, amigos. Es el uno. Y de esta manera queda el trayecto de Roman Reigns para ganar. Y se nos corona, amigos. Como el ganador y el rey del ring. Muchas felicidades. Sin lugar a dudas podemos decir que Crown Jewel de la tercera temporada, al menos para mí, se ha vuelto en mi favorito, amigos míos. Más que nada por el resultado. A ver, las otras temporales estuvo bien, ganando Drew McIntyre y Edge. Pero con Roman como el rey definitivamente se va a poner bueno más que nada porque Batista es el campeón del mundo. No puedo esperar para ver a esos grandotes peleándose por el amor del pandita. Bueno, más bien por el título mundial, ¿no? Ah, sí. También por eso. Pero bueno, tendremos que ver qué es lo que pasa en Raw y cuándo será ese combate, esa colisión. O tal vez elige ir por otro título. Sí, ya me veo a Roman Reigns como campeón estadounidense. Sí, puede ser, puede ser. No digas babosadas. Oye, no lo puedo evitar. Así como tú no puedes evitar estar suscrito para que no te pierdas de Survivor Series. Donde tendremos la guerra de marcas. Tendremos un par de War Games o solo una, no lo tengo muy claro. Ya lo veríamos en ese capítulo 225. Va a ser un evento en colisión. SmackDown contra Raw va a estar fenomenal. Y bueno, ya por mi parte sería todo. Espero que hayas disfrutado de Crown Jewel tercera temporada. A mí debo decir que me gustó mucho. Me sorprendieron muchos resultados. Me decepcionaron otros. Pero el resultado, los dos resultados al final de cuentas personalmente me han gustado. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!